¿Qué onda siempre? ¿Qué tal? Yo soy Rick y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Va, ese peneón, me tengo otra en like ¿Me hago ya el o golem? ¿Por qué se me antojo ya? La pechosa ¡Pégale! ¡Reginicia! ¡Reginicia! ¡No! Bueno, que también aquí tengo otra arma secreta Leña de orciño Leña de orciño Leña de orciño Es una bestia también ¡Vamos! 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 ¡No, hielo! ¡Presionando! ¡Ando! ¡Vámonas! Perfecto, gente Conecta el leñador por el lado derecho Pega, 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 pega Uno más Sigue pegando, sigue pegando el leñador Pega, 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 pega Deja una furia por ahí Metemos otra choza ¿De dónde es adelantada? Chosa secreta Tácticamente deliciosa Un caso de madre El... Barbadio O sea, que real, pues ¡No! ¡Uy, quedaron vivos bárbaros! ¡Quedaron vivos! Es que si no pongo Si no planté torre colector Ya sé lo que va a pasar, güey Me va... ¡No! Me va a ganar, güey Me ganaría porque Tendría mucho control Al no tener desventaja en el exit Tendría mucho control mi rival Compá, te voy a decir una cosa, primo Esto es la guerra Así que agarre, sí Aquí venimos a guerrear ¡Fronta el cabezón! ¡Fronta el cabezón! ¡Oh! ¡No sabía! ¡Jeje! ¡Listo! ¡Oh, mijo! Llegó el arma secreta, gente Llegó el arma secreta, amigos A remontar A remontar, eh Pilazo Llegó el arma secreta A hacer la remontación A ver Arrancamos Con párbaros divididos La ventaja de los párbaros divididos Es que de todas maneras Cualquier lado Tiene que defenderlo Con lo que sea Pero tiene que defenderlo La neta, güey Mejor el dragón eléctrico Llegó el arma secreta, ¿qué es lo que sea? ¡Llegó el arma secreta! ¡Llegó el arma secreta! ¡Llegó el arma secreta! ¡Listo, pues! ¡Bum, bum! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora seguimos con mucha calma! Me gusta Me gusta esto aquí Mucho, eh Porque esta línea Ya está defendida No importa ¡Oye, papá! No entiendo por qué hace eso Yo supongo que se le olvidó Que tenía Los barros ¡Llegó el arma secreta! ¡Vamos! Listo Ahora esperárselo un poco Vamos Esto me agrada Otra me ha acabado Llegó el güey ¡Vamos! ¡Vamos! 8 7 6 5 4 3 2 9 ¡Vamos! Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Con paciencia se ha ganado, amigos Con el mazo secreto Con el mazo secreto, gente Claro que sí, amigos Claro que sí, Champions Con el mazo secreto, bros Dale, vamos, vamos Mira, voy a apoyar un poco los dones Ah, bueno Está bien porque el caballero también termina muriendo, ¿no? Prácticamente, sí, eso Me preocupaba que fuera ballista Ajá Bien Perfecto Muy bien De hecho, tiene que defender al lado izquierdo Y me parece que también un poco al derecho Sí, bueno Uno Dos Perfecto De hecho, por lo que acaba de pasar Yo voy a aprovechar para meter por aquí la chuza Y así les sé cómo es valor Porque como ahorita no tiene veneno reciclado Y voy a aprovechar para meter aquí un leñador también Y condicionarlo a gastarme más el eficiente Y me sirve también para rotar Eso Y ahora con la furia metemos un poquito más de presión Y además, como sé que tengo ventaja en el elixir Eso me permite atacar Si no tuviera la ventaja del elixir que tengo No atacaría Bien Bien ¿Vamos a dar caballero? Claro Bien Tiene que defender aquello Yo solto rápido el reconector Ahorita no tiene el Minero Muy bien Y ahora esto me permite Sultarle de nuevo otro golem Incluso voy a ignorar al lado izquierdo Bueno, relativamente no tanto Mejor solto bárbaros acá Con leñador presionamos macizo Y otro reconector Que entonces Ala, a veces que rápido lo cicló No me di cuenta lo rápido que lo había ciclado Ahora siguen desde atrás Buenísima wey Buenísima Justo aquí No, no No, no Gracias por ver el video. ¡Buenísimo! Pues duende pegando en torre. El leñador presionando por la izquierda. Más duende saliendo por ahí para molestar. ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Ganamos, gente! ¡Dale! ¡A huevo, Champions! ¡Go! ¡Vamos, Champions! ¡Vamos, compita Kiwi! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Vamos. ¿Este lo fue correcto? Sí, estoy mirando. El tema está que... Tengo que mirar uno de las dimensiones que corresponden. Si no encuentro en internet los voy a agarrar aquí, güey. Pero quiero ver si los encuentro más baratos en internet. Como tengo que comprar... De piso tengo que comprar 30 y de los otros son 65, más o menos. Empotrados son 65. Creo que ese güey tiene bola, ¿no? Pero como me acaba de gastar ahí la bruja rápido... No pasa nada. Ese no le da el elixir. Uy, papá, corre. Le hizo mucho palo a eso, güey. Pero ahorita no tiene flechas. Ah, gracias. Me gastó muchísimo el elixir, ¿eh? Me gastó 5 el elixir para matar un pedo de choza de ondas. Esto está súper bien. Vámonos. A la bestia el elixir por uno. Soltar golema. El río está bien loco, ¿eh? Ay, perro. No traía lo que yo pensaba que traía. Se filtra en dos Larry's atrás. Pero eso da absolutamente igual. No tanto. Ay, güey. Tenemos un golem con media vida. Se me olvidó el ejército esqueleto. Buenísima. Buenísima. Bien. Uy, dragón eléctrico ahí. Va, 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 va. Bien. Ojo, ¿eh? Ojo al mazo secreto, gente. Reventando con el vasito secreto, bro. Nos borramos el dinero. Aquí le robaron, bro. No, no, gente. No roben. Chinga, su vida. Me mame. No, me mame. ¿Cuánto me gasto? En total me gasto dos. Cinco. Trece. Yo cinco, diez. Ok, perfecto. Llevo ventaja en el cielo. Sí. Qué bueno, güey. Si yo le sacaba tres y no me mata el recolector, estamos muy chidos, entonces. Porque como tengo leches de bandes, güey, y él no sabe eso. Eso es todo. Bájense al pollo, carnal. Ah, huevo. Ah, huevo. Ah, huevo. Mira, la neta podría soltarle bárbaros, pero la neta mejor no, porque tiene barba dios. De hecho, se me ocurre algo. ¿Por las cartas que me ha soltado? Esto está bien, la verdad. Ahora. Bueno. Yo solté mal la choza, eh. Recolector. De hecho, para que el caballero dorado no me esté molestando, le voy a soltar tornado al wey. Digo, tornado al... Golem. Así no me va a molestar nada. Vamos. 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 Uy, me suelta el gigante eléctrico. Pensaba que yo tenía muy poco listir, carnal. Pero mira cuánto listir tengo. Tengo hasta para un golem. Y el golem es medio cabezón y no se desvía. Tiene su vida, güey. Ah, la bestia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El arma secreta, bro. Dios. Ojo con el arma secreta, gente. Me... ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Uh! Que bien, bro, que bien. ¿Saben por qué me gusta? Porque ahora yo puedo saltar recolector defensivo. ¿Príncipe? Sí. Dios santo, carnal. Está bueno. Dale. Ese dragón eléctrico me dio baboso el güey. Copón 9, gotas de elixir. Buenísima, güey. Justo tiempo. Justo tiempo, gente. Justo tiempo. Qué buena, eh. De verdad, qué bueno. Justo tiempo, güey. Justo tiempo, güey. Qué bien. No hace falta saltarle nada más. Bien, buenísima. Voy a atacar con todo por el lado derecho. Lo bueno es que tengo bárbaros y leñador. Para hacerle frente a ese mega. Eso. Agüebo, güey. Él pensaba que tenía menos elixir. No sé por qué, pero... Pero sí, lo pensaba. Adiós. Se acabó. La remontamos. La remontábamos, gente. Y la ganábamos. Buena. La remontamos. La remontamos. La remontamos. La remontamos. La remontamos.